La Jala de Economía, Desarrollo y Hacienda del Ayuntamiento de Linares, la señora Justicia, donde nos sorprendió que en ella se nos informase hasta que teníamos una comisión el jueves. Se informó antes a los medios de comunicación y a la ciudadanía que teníamos una comisión y la hora de la comisión, llegó a decir en la rueda de prensa. En esa rueda de prensa anunció una iniciativa nueva, una vez más sin contar con la oposición, sin contar al menos con el Partido Socialista, y nosotros nos preguntamos de verdad si esta va a ser la actitud del equipo de gobierno. Si la actitud del equipo de gobierno es poner un plato de lentejas y el que quiera que se los coma y el que no, no. Lanzó ayer un programa de incentivos. Nosotros hoy hemos tenido acceso a esa documentación. Ya está convocada la comisión de informativa, a la cual hacía ella referencia ya en la rueda de prensa. Y, bueno, lanza una serie de programas incentivos que van adherido a una partida presupuestaria, la 43.310, la partida 77.000. Pero nosotros preguntamos de qué presupuesto. Son de los presupuestos del 2020, entiendo, porque no hay presupuesto. Como sabéis, no hay presupuesto definido ni han presentado presupuesto en 2021. No sabemos si es que no está diciendo ya directamente a la oposición que no va a presentar presupuesto este ayuntamiento para este año. Incluso en esa rueda de prensa habló de que ampliaría la dotación de esa partida presupuestaria, que tenéis que conocer que está dotada con 60.000 euros, si hiciese falta. Nosotros nos preguntamos también si ellos, este equipo de gobierno, va a ser el que va a decidir de dónde va a sacar ese aumento de dotación, a qué partida se le va a quitar y a qué partida se va a dejar sin recursos y se necesitan dotarla de más cuantías. Nosotros del PSOE, y ahora hablará nuestro portavoz del Grupo Municipal, Javier Palacios, hemos dicho que hasta aquí ya hemos llegado. Nosotros creo que no han entendido bien cuál fue la postura que cogió esta nueva ejecutiva, salida de la Asamblea del 25 de abril, y creo que el hartazgo ya en un mes de estas actuaciones creo que ha llegado a su fin. Hasta los criterios de la actual convocatoria que hemos conocido hoy los dio a conocer ayer. Ahora nos pide responsabilidad. Ayer dijo que la concejala de Economía, Hacienda y Desarrollo Económico que nos pedía responsabilidad en la próxima comisión. A la oposición no solo entendemos que no se le pide responsabilidad para aprobar algo que ellos ponen encima de la mesa. A la oposición lo que se le exige es trabajo y lo que se le da es respeto. Y creemos que el trabajo es necesario en este ayuntamiento, puesto que las cosas no se están haciendo bien. Esta rueda de prensa o esta comunicación a la opinión pública no va en contra de la medida. Por cierto, una medida que vemos en cuanto a las cuantías cortas y en cuanto a los criterios un poco desequilibrados. Pero no va contra la medida que ayer anunció. Esto va contra la forma de proceder y con que creemos que los autónomos, los emprendedores y las pymes de esta ciudad se merecen unos presupuestos. No se merecen solo y exclusivamente iniciativas. Se merecen presupuestos donde se recoja la realidad de la situación actual de la ciudad. Se merecen que no solo se pongan encima de la mesa medidas unilaterales, que seguramente, y digo seguramente, cuando se debatan no salgan de una comisión o de un pleno como se han propuesto. Puesto que este equipo de Gobierno sabemos que no tiene mayoría para aprobarla. Debería de entender que tampoco tiene mayoría para proponerla. Con lo cual, desde el PSOE estamos valorando muy seriamente si este Gobierno tiene o no la capacidad de gobernar en minoría. Pues sí, pues parece ser que no lo han entendido. Parece ser que tan solo en veinti-algo días que esta portavocía del equipo mayoritario de la corporación de nuestro ayuntamiento, del Partido Socialista, se presentó a los medios, se presentó diciendo que íbamos a hacer una nueva forma de hacer oposición, una nueva forma en la que se basara en el consenso, en las posibilidades de abrir las puertas de la negociación, de llegar a acuerdos, del diálogo. Se lo trasladamos de esa manera, no solamente a través de los medios de comunicación, sino también en alguna reunión con el alcalde de nuestra ciudad. Y parece ser que han trasladado veintitantos días en dinamizar esta propuesta. La respuesta que hemos obtenido ha sido encontrar a una concejala, una teniente-alcalde, además nos olvidemos, del ayuntamiento, sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de negociación, de propuesta anterior a los medios de comunicación, para presentar un plan, un proyecto que ha salido de la varita mágica de este equipo de Gobierno y sin contar con el apoyo o al menos consultarlo con el resto de los miembros de la corporación municipal. Así no es como tenemos que hacer el trabajo, porque tenemos un mandato de los ciudadanos y es que ningún partido tuvo la mayoría como para poder gobernar en solitario. Entendemos que hubo un acuerdo, un acuerdo de compra de sillones, no vamos a hablar de otras cosas, pero al menos sí que hubo un acuerdo que estalló y tienen que ser conscientes de que ese acuerdo se destruyó por completo y que necesitan de la oposición para salir adelante con propuestas, con programas, con proyectos, con presupuestos para que nuestra ciudad encuentre soluciones a los bastantes problemas que tiene. La manera más sencilla de conseguir esto es ayudándose con el mayor equipo de la corporación, con el Partido Socialista. Nosotros les planteamos que nos teníamos que asentar para sacar adelante cualquier tipo de acuerdo. El primero de todos los presupuestos. Una ciudad como Linares no puede estar sin presupuestos finalizando ya el mes de mayo de 2021, porque aquí lo estamos viendo. Esto es un claro ejemplo de que la ciudad sin tener presupuestos no puede estar. Tenemos a nuestros autónomos, tenemos a nuestras empresas, a nuestros ciudadanos esperando soluciones y la única manera que tenemos que hacer es sacar propuestas, poner encima de la mesa sin tener presupuesto. Utilizan una partida del presupuesto del 2020 de 60.000 euros para que se beneficie en unas cuantas empresas, que con máximo serán 20. Si dividimos los 60.000 euros entre 3.000 euros, van a ser máximo 20 empresas las que se podrían beneficiar, 20 linarenses que se podrían beneficiar de estas ayudas. Pero realmente nosotros no queremos centrar esta rueda de prensa en concretamente este programa, este proyecto que ha presentado la conceja de la justicia. Sí que queremos aprovechar esta rueda de prensa para dejar claro una cosa. Si el equipo de Gobierno no es capaz de gobernar en minoría y gobernar en minoría es sabiendo que otros interlocutores dentro de la corporación que son los que pueden hacer salir adelante los proyectos, el Partido Socialista estará aquí para darles soluciones a la ciudad de Linares. Y si tenemos nosotros que aportar de alguna manera soluciones para que tenga gobernabilidad esta ciudad, la vamos a aportar. Porque no podemos seguir en la situación en la que nos encontramos. Cuando se está en minoría hay que entender en la situación en la que nos encontramos. Y seguir de esta forma, pues disculpen, pero esto no es un cortijo, esto no es la dirección de una empresa. Una corporación a diferentes, un ayuntamiento a diferentes, hay que llegar a acuerdos. Y esa es la política. Gestionar en política no es igual que gestionar una empresa. Una empresa gestionamos, nosotros somos que tenemos la posibilidad de mandar, de dirigir, pero en la política no es así. En la política nos tendremos que asentar, tendremos que negociar, tenemos que llegar a acuerdos. Uno nos gustarán más, otro nos gustarán menos. Pero el mandato que nos dio la ciudadanía hace dos años fue que nadie tuviera mayoría y que estamos obligados a sentarnos y además todos a hacer el mismo sentido. Y eso lo escuchamos todos los días en la calle, todos los días. Y este equipo de Gobierno lo que quiere es lo contrario, como Juan Palomo. Entonces, terminar simplemente con un mensaje muy claro, que yo le acabo de decir. Si no están capacitados para gobernar en minoría, el Partido Socialista tendrá que tomar decisiones. Bueno, las decisiones tendrán que venir desde el consenso, como es lógico, estamos pidiendo consenso desde el consenso con todos los grupos políticos de la corporación. Quien tiene que tomar las decisiones, desde luego, es el equipo de Gobierno. Nosotros dijimos en el primer momento que la responsabilidad de gobernar estaba en manos del alcalde. Pero claro, es que gobernar en minoría tiene una manera de hacerlo y es sentarse con todos, o por lo menos, que mínimo, con el partido principal de la oposición. Y eso no lo están haciendo ni lo quieren hacer. Porque nosotros lo primero que hemos hecho ha sido tender la mano a que se haga. Y no se ha hecho. Tendremos que entender todos, y los ciudadanos creo que lo entenderán claramente, que no se puede seguir sin presupuestos municipales. Y si nos encontramos este tipo de actitudes, de, bueno, como no tenemos presupuestos, salimos, le decimos a los medios de comunicación que vamos a hacer un proyecto, el primero que se nos ocurra, sin negociarlo, sin hablarlo, sin acordarlo con nadie. Se lanzan los medios de comunicación y ahora que vengan los demás a votarme lo que yo he propuesto. No, señoras, así no se hace. Esto no se hace. ¿Por qué quieren echarnos la responsabilidad a nosotros de que no aprobamos un proyecto el primero que se le ocurra a ellos? No, es que cuando se está en minoría hay que sentarse antes. Se llegan a acuerdos y después se hacen los medios de comunicación a decir que tenemos una oposición que no es capaz de negociar, tenemos una oposición que no es capaz de aprobar un proyecto. No solo lo estamos intentando, pero no al contrario. Por lo cual, ¿qué decisiones vamos a tomar? Pues, evidentemente, la mejor es para nuestra ciudad. Y si lo mejor para nuestra ciudad es plantear y dudar sobre la capacidad que tienen de gestionar y de dirigir el equipo de Gobierno, pues lo tendremos que hacer. No, nosotros no hemos utilizado la palabra moción de censura, no la vamos a utilizar porque creemos que se pueden tomar acciones sin tener que llegar a la moción de censura. Que no es que no se pueda contemplar, se puede contemplar perfectamente. Como bien estáis diciendo, el Partido Socialista en su base, en su reglamento, dice claramente que habría que consultarlo con la militancia y llegado el momento lo tendríamos que hacer. Para eso, pues, el Grupo Municipal se lo trasladaría a la Ejecutiva, tenemos nuestro secretario general aquí presente, y la Ejecutiva lo tendría que trasladar a la militancia a través de una asamblea. Pero no quiero que se quede esto como que estamos planteando hacer una moción de censura. Lo que estamos planteando es que hay que cambiar el modelo, el modelo de trabajo. Cuando planteamos trabajar con consenso, lo decimos de verdad, con la boca abierta. Es que los ciudadanos es lo que están buscando, el consenso. Que vamos a llegar otra vez a pelearnos, al enfrentamiento. Eso es lo que quiere la ciudadanía de Linares. La ciudadanía de Linares lo que necesita y lo que quiere es que nos encontremos en el camino los políticos. Y eso no se está produciendo. O sea, yo de aquí lanzo una pregunta. ¿Es normal que se salga a los medios de comunicación a convocar una comisión, a presentar un programa, un proyecto, antes de presentarlo con el resto de partidos políticos que tienen que dar el visto bueno? Eso no es gobernar en minoría. Desde la oposición se puede gobernar, quiero dejarlo claro. Que no se olvide que la corporación tiene 25 concejales y el equipo de gobierno solamente tiene 10 concejales. Somos 15 componentes de la oposición que sí somos capaces de entendernos, con todas las diferencias que hay entre todos los partidos. Y que las conocéis todos perfectamente. Pero somos capaces de entendernos. La prueba está en el último pleno, que se vio claramente como sacamos adelante todas las mociones que la oposición presentó. Y este mensaje tiene que llegarle al equipo de gobierno. Que nosotros sí sabemos que está en consenso. La prueba está en consenso. La prueba está en consenso. La prueba está en consenso.